Música Viva Jesús en nuestros corazones Estamos en el mes de mayo Un mes muy bello Un mes dedicado a la Santísima Virgen María Y el 8 de mayo Nosotros, las hallistas en particular Celebramos a Nuestra Señora de la Estrella Reina y Madre de las Escuelas Cristianas A ella le dedico este destello Que lo disfruten ustedes Y que crezca en todos nosotros la devoción Hacia Nuestra Señora Bajo la advocación de la Virgen de la Estrella Música Quiero recordar primero cinco fechas Que se refieren a esta devoción En el año 1060 Un monje, Rogerio Que estaba dormido cerca de la playa Soñó en un destello Que caía cerca de él En la mañana cuando se despertó Fue a ver y efectivamente Había caído algo del cielo Que había quemado una cierta área Él tuvo la intuición de que Era un llamado de Dios Para construir un templo En honor a la Virgen María Y llamó a su capilla De Nuestra Señora de la Estrella La gente supo Se acercó Comenzó a crecer esta devoción Construyeron un templo más grande Así pasó Algunos siglos Pero también Pasado el tiempo Vino a menos Y en 1844 El obispo de Monteburg Donde estaba esa iglesita Pidió A una nueva congregación Que existía En aquella época De hermanos De las escuelas cristianas De la misericordia Que se encargaran Del templo De la Virgen de la Estrella Lo hicieron con mucho gusto La congregación Fue prosperando Pero también después Decayó Y en 1935 Estos hermanos Pidieron Incorporarse Con los hermanos De las escuelas cristianas Es decir Con nosotros Los lazayistas En 1938 Fueron aceptados Y con ellos Se aceptó también Recibir Esta Devoción Y este encargo De cuidar el templo De Nuestra Señora De la Estrella Y es lo que Los hermanos Lazayistas Hemos hecho En 1960 El Papa Coronó A la Virgen María Como Reina Y Madre De las escuelas cristianas Que es la manera Como hoy La invocamos Santa María De la Estrella Reina Y Madre De las escuelas cristianas Menciono Tres textos Que la Zaya Dedica A la Virgen María En el primero Él dice No existe Ningún privilegio Ningún mérito Ninguna gracia Tan grande Como aquella Que recibió La Virgen María En el momento De la Anunciación De que fue invitada A ser Madre de Dios Y que ella Lo aceptó Un segundo texto Curioso Porque repite Palabras Que había escrito En la memoria De los orígenes Dios Que conduce Todo Con sabiduría Y suavidad Queriendo salvar A los hombres Escogió A María Para que fuera Su madre Y por eso La colmó De todas las cualidades Humanas Y sobrenaturales En el momento De la muerte De la Zaya Su última oración Es a María María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señor Pues hemos visto Algo De la imagen Hemos conocido Un poco La historia La devoción A Nuestra Señora De la Estrella Que ella nos bendiga A todos nosotros Que interceda Ante el Señor Para que En particular En esta época Tan difícil Logremos superar La epidemia Que nos está afectando A nivel mundial Que Dios nos bendiga Que Dios los bendiga A ustedes A sus familias Y que la Virgen María Interceda siempre Por todos nosotros Que tengan Muy feliz día Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga